Una ciudad aterrorizada. Teníamos a una asesina en serie en la zona. Un crimen demasiado horrible para creerlo. Parece que esa era la intención del asesino. En los casos en los que el asesino coge una parte del cuerpo o sangre de la víctima, se puede interpretar como que dicho individuo intenta adueñarse de ella o poseerla. Las pruebas del crimen. Sed de sangre. Condado de Brevard, Florida. En él se encuentra Port Cañaveral, el segundo puerto de escala de cruceros más importante del mundo. Pero una primavera ese paraíso tropical se conocía mejor por una serie de crímenes monstruosos. 6.70, Brevard a 51. Nos dirigimos al cruce entre la nacional US-1 y Malabar. Recibimos una llamada sobre unos niños que estaban paseando por el bosque y encontraron lo que parecían ser unos huesos. Inmediatamente los agentes vieron que eran restos humanos. Brevard, adelante. Notifíquelo a homicidios y a la policía científica. Al registrar el lugar en busca de pruebas, los investigadores hicieron un extraño descubrimiento. Parecía que se trataba de los restos de dos esqueletos humanos. Bien, ¿qué tienes? Teniente, en el bosque a unos 50 metros, unos chicos han encontrado lo que parecen ser restos humanos. Lo que más me extraña es que no he visto ningún cráneo. ¿Ningún cráneo? Los huesos están muy dispersos. ¿Hay muchos animales por aquí? Hay algunos, no he querido alterar la escena, pero mirando por encima no he visto ningún cráneo. Llamemos a la policía científica, que vengan inmediatamente. En las siguientes horas, los agentes encontraron muchos más restos humanos, pero ninguna pista sólida. No podíamos determinar la causa de la muerte de ninguno de ellos. A veces, ves las señales de bala, o si han utilizado un cuchillo o algo similar, suelen quedar señales en los huesos. Pero de esos restos no podíamos deducir nada. Ni siquiera quiénes eran las víctimas. Es muy difícil identificar a alguien sin el cráneo, especialmente sin los dientes. Pero los investigadores sí encontraron una prueba fundamental. Tuvimos la suerte de que una de las víctimas tuviera un brazo enyesado. Empezamos a buscar en los hospitales. Cada médico, según tengo entendido, tiene su propio estilo de enyesado. Si encontraban al médico, tal vez pudieran averiguar la identidad de la víctima. Pero les esperaba una larga búsqueda. Al día siguiente, el forense les entregó los resultados. Establecimos que los restos eran de mujer y las condiciones de los cuerpos eran tales que era imposible identificarlos. Pero el forense pudo determinar que ambas víctimas se enfrentaron al mismo horripilante destino. La causa de la muerte fue por decapitación. Se llegó a la conclusión de que lo hizo con un solo golpe. Un solo golpe. Teniente Lederow. ¿Restos humanos? ¿Eso es lo que tienes? Bien, gracias. A unos 11 kilómetros de la primera escena del crimen encuentran una tercera víctima. No he visto ningún cráneo. Para el teniente Lederow y sus hombres era revivir la experiencia. Bien, llamemos a la policía científica. Yo llamaré a homicidios. Adelante, notificad a la policía científica y homicidios. Restos humanos. Dos escenas del crimen. Tres víctimas sin cabeza y muy pocas pistas. El teniente Lederow no podía ignorar las similitudes. Mirando el mapa, las zonas en las que se han encontrado los restos están muy próximas una de otra, a unos 11 kilómetros. Según las estadísticas del FBI, los restos de huesos no se encuentran a menos de 80 kilómetros. Y de pronto nos encontramos con restos humanos de dos personas en Malabar. Y de otra persona aquí, en Pal Bay. Esto no es muy normal. Creo que tenemos un asesino en serie en la zona. Pero hasta ahora los agentes no habían podido detenerle. Dale Hinman, experta en perfiles criminales, había trabajado en innumerables casos de asesinos en serie. Una de las razones por las que el asesino les cortara la cabeza podría ser para retrasar la identificación positiva de las víctimas. El asesino sabía que hasta ahora había salido bien librado. Así que, ¿qué le impediría salir o buscar a otra víctima? ¿Podrían detenerle los investigadores antes de que atacara de nuevo? Los investigadores del condado de Brevard, Florida, estaban desconcertados por el hallazgo de tres mujeres decapitadas. La experta en perfiles, Dale Hinman, había revisado los informes del caso. El hecho de encontrar el cuerpo no explica lo ocurrido. Hasta que no identificas a la víctima, no sabes qué camino seguir. Dale, ¿cómo estás? ¿Quieres acompañarme a ver la escena del crimen? La agente Hinman y el teniente Lederow fueron a la primera escena del crimen en busca de respuestas. Los cuerpos fueron encontrados en un lugar apartado. El terreno era propiedad de la compañía eléctrica. Dale, lo que tenemos ahí, a unos 100 metros, es la escena del crimen. Recuperamos restos humanos de dos mujeres. La agente Hinman inmediatamente se fijó en el tendido eléctrico. ¿Hay mucha actividad en esta zona? No, Dale, no hay mucha actividad por aquí. De vez en cuando vemos huellas de motos de motocross y tal vez de una furgoneta del condado que viene a inspeccionar el tendido eléctrico. ¿Qué distancia hay entre la ruta de acceso y el lugar en el que fueron encontrados los restos? Los restos se encontraron a unos 100 metros al este de una torre del tendido eléctrico. Los restos estaban en el camino. Pocas personas se acercan a esa zona apartada por donde discurre el tendido eléctrico. Para la agente Hinman, el hecho de que el asesino dejara los cuerpos revelaba un propósito clarísimo. Las investigaciones sugieren que los asesinos tienden a dejar los cuerpos en lugares que les son familiares, un lugar en el que ellos se sienten cómodos. Tal vez viva o trabaje por aquí cerca y sabe que este es un lugar seguro y que tardarán en encontrarlos, a no ser que pase un empleado del condado. Pero el asesino no solo eligió ese lugar, porque le era familiar. Para él era importante dejar los restos en un lugar en el que no fueran encontrados enseguida. A mayor grado de descomposición, menos posibilidades de identificar a la víctima. La agente rápidamente se dio cuenta de que iban tras la pista de un criminal muy inteligente, alguien que sabía cómo mantenerse un paso por delante de los investigadores. Llegó a una conclusión que sería clave. El hecho de que dedicara mucho tiempo a pensar dónde dejar los cuerpos era significativo, porque muchos asesinos son descuidados. Cuando han cometido el crimen, abandonan a la víctima en el lugar más cercano, un lugar en el que el cuerpo será encontrado rápidamente porque no les importa. La persona que cometió esos crímenes pretendía que las víctimas no se encontraran muy pronto. La firma de la decapitación encajaba con el perfil de un asesino cuidadoso y organizado. Lo más interesante es que no encontramos el cráneo. ¿Es esa la única parte que faltaba en ambas víctimas? Sí, solo el cráneo. Encontramos los dedos de la mano, de los pies, todo. Para mí lo más importante es que pretendía que la víctima no fuera identificada. Era posible que las cabezas estuvieran en otro lugar, tal vez como un trofeo del crimen. Hasta ahora, el asesino había conseguido ir un paso por delante de la ley, dejando a los investigadores muy poco con lo que trabajar. Todo en este caso nos decía que había sido cuidadosamente planeado. Cuantas menos pistas dejara, más tiempo tardaría la policía en identificar a las víctimas y más difícil sería averiguar quién había estado con ellas por última vez o quién había sido visto cerca de ellas. Pero cuando parecía que se había perdido toda esperanza, los agentes obtuvieron su primera pista. El yeso encontrado entre los huesos dio lugar a la identificación de una de las víctimas. Localizamos al médico que había enyesado el brazo de la víctima. La víctima era una mujer que llevaba meses desaparecida. Vivía en un condado junto al nuestro. Fuimos a hablar con sus padres y amigos. Fue vista por última vez haciendo autostop. Una amiga suya la vio subir a un coche pequeño, normal, de color claro, en la Nacional US1, en la ciudad de Malabar. Y nunca más volvieron a verla. La amiga se lo vio brevemente al hombre que conducía. No pudo decirme su edad, solo que iba bien vestido, traje y corbata, y que ella subió a su coche. El relato de la amiga no les dio a los agentes ninguna pista sobre el conductor ni su coche, pero ayudó al agente Hinman a conocer mejor al asesino. Si ella aceptó que un hombre la llevara, o bien le conocía, o su aspecto era tan inofensivo que no sospechó que pudiera ocurrirle algo terrible. 9-1-1, ¿de qué se trata? Bien, ¿podría describirla? Enviaremos a alguien a comprobarlo. Luego, a pocas manzanas de donde se habían encontrado los cuerpos, descubrieron a una mujer deambulando por la calle desnuda, esposada y medio muerta. Recibí una llamada de la central diciendo que acudiera al centro médico Holmes con relación a una agresión sexual. Los médicos del hospital nos dijeron que era muy probable que no superara esa noche. ¿Esa joven tenía que ser la víctima número 4? En ese caso era posible que el meticuloso asesino hubiera cometido un error. Los asesinos en serie sofisticados y experimentados siguen en libertad, porque no dejan pistas que nos permitan averiguar quiénes son. Pero es cuando cometen un error y dejan una pista cuando podemos cogerles. ¿Sobrevivirá la víctima para contar su historia? En Florida, los investigadores están buscando a un asesino en serie. Esperan interrogar a una joven encontrada deambulando desnuda cerca de donde habían sido hallados los cuerpos. Cuando llegué al hospital, los médicos y las enfermeras me dijeron que esa chica estaba a las puertas de la muerte. No esperaban que superara la noche. Pero antes de perder el conocimiento, reveló algo sorprendente. Dijo que un coche pequeño, normal, paró y el conductor se ofreció a llevarla. Se sintió muy cómoda con él. Era posible que fuera la cuarta víctima. Los investigadores solo podían esperar. Todo dependía de si la joven superaba la noche. A la mañana siguiente, la víctima se despertó y pudo hablar con los investigadores. ¿Qué te ha dicho la víctima en su declaración? Que subió al coche y mientras iba conduciendo, el hombre le dijo que había olvidado algo en su casa y si le importaría que pasara por ella. Cuando llegaron a la casa, él se sentó en el asiento trasero del coche, detrás de ella, y antes de darse cuenta, la estaba estrangulando y la empujaba contra el salpicadero. Despertó sobre la encimera de la cocina y en ese momento, él la agredió sexualmente. Entonces, el doctor Stern les reveló ripilantes detalles de su frágil estado. Su estado era grave. Tenía abrasiones en el cuello, los tobillos, las muñecas, venopunciones en ambas fosas antecubitales, donde normalmente se extrae sangre. Había perdido nada más y nada menos que un 45% de sangre. ¿Podría explicarnos por qué, teniendo en cuenta las heridas, perdió tanta sangre? Dale, creo que yo puedo explicártelo. Al hablar con la víctima, me explicó que el sospechoso le extrajo sangre varias veces durante los dos días que estuvo retenida en su casa. Y que le dijo que era un vampiro y bebía sangre. ¿Un vampiro de verdad? Era una revelación horripilante, pero el agente Hinman había visto esa conducta enfermiza con anterioridad. En los casos en los que el asesino coge una parte del cuerpo o sangre de la víctima, se puede interpretar como que dicho individuo intenta adueñarse de ella o poseerla, teniendo partes de la víctima dentro de él. En base a lo bien que le ha ido, creo que probablemente lo haya hecho antes. Y entonces, buenas noticias. La víctima pudo reconocer la casa en la que estuvo cautiva. Pertenecía a un inverosímil sospechoso, a un tal John Cratchley, de 39 años, casado y con hijos. John Cratchley era ingeniero y trabajaba para la Corporación Harris en Pal Bay. Había nacido y crecido en la zona de West Virginia y fue a los mejores colegios y universidades. Había trabajado en el Pentágono con una acreditación gubernamental de alto nivel e iba a presentarse a las elecciones municipales. No era una persona que causara miedo o pánico en nadie. Tenía vínculos con la comunidad, una familia, un empleo. Los agentes se dirigieron a la casa de Cratchley. Rodeamos la casa, le hablamos por el micrófono. Atención en el interior de la casa, oficina del sheriff del condado de Brevard. Salió por la puerta lateral y se ofreció a contarnos su versión de la historia. En ese momento me dijo que fue sexo consentido. Lo habían hablado y ella participó voluntariamente. Cratchley también dijo que ella le permitió extraerle sangre para que él la bebiera. El teniente Lederow no creyó a Cratchley, pero necesitaba pruebas para corroborar sus sospechas. En el garaje empezaron a encontrar pruebas. Vi dos motos de motocross. Casi todo el terreno alrededor de los tendidos eléctricos son propiedad de la compañía eléctrica, pero nadie se molesta en vigilarlos. Son muchos los que practican motocross y siguen estos caminos del tendido eléctrico. Los tres cuerpos fueron encontrados cerca de las líneas del tendido eléctrico. Ahora los investigadores estaban convencidos. Si su última víctima no hubiera escapado, también habría acabado decapitada en un campo. El teniente Lederow comentó sus descubrimientos con la agente Hinman. Esta es la cocina de la casa del sospechoso. Llevó a la víctima a la cocina tras estrangularla en el coche. Ella despertó sobre esa encimera. Fue aquí donde le extrajo sangre por primera vez. Le tapó los ojos con cinta aislante negra y le clavó la aguja en la vena del brazo. Ella pudo vislumbrar algo a pesar de la cinta aislante. Había conectado un tubo a la jeringuilla. La sangre que le había extraído la vertió en una taza y se la bebió. Este es el segundo cuarto de baño de la casa. Y ahí fue donde la víctima permaneció dentro de la bañera durante dos días. Esa es la ventana por la que escapó. Creo que tenía intención de mantenerla en la bañera y luego allí mismo desmembrar su cuerpo. Le habría sido más fácil. Tiene sentido, porque si todos los casos están relacionados, ese sería el lugar más lógico para retenerlas y luego poder limpiar todas las pruebas. Estoy de acuerdo, sí. Pero no todo había sido eliminado. El teniente Redrow encontró algo que excluía cualquier duda que tuvieran sobre John Cressley. En uno de los armarios encontré entre 15 y 20 medallones con cadenas propios de mujeres. Trofeos que un asesino en serie coleccionaría de sus víctimas. Un trofeo es un símbolo de conquista de la víctima y es algo que el asesino suele guardar durante largos periodos de tiempo. Cuando el agente Hinman comparó su perfil con John Cressley, coincidían a la perfección. Era listo y concienzudo, con gran capacidad para planificar. ¿Pero su cuidadosa planificación sería suficiente para librarse de la cárcel? Cuando los investigadores registraron la casa de John Cressley en busca de pruebas del supuesto ataque del vampiro, advirtieron que faltaba algo. ¿Dónde está el resto de su ropa y el bolso? No había nada más. En la casa no se encontró nada más. La ropa y el bolso habían desaparecido. Suena a algo definitivo. Si se había deshecho de la ropa y el bolso, es que no esperaba que sobreviviera y se marchara. Dice mucho sobre si fue sexo consentido o no. Entonces, los investigadores tuvieron otra idea. Visitaron por sorpresa el despacho de John Cressley. La misión dio resultado. Cuando registramos su mesa, encontramos en su billetera la foto de una víctima que más tarde averiguamos había desaparecido. Encontramos 73 tarjetas de fichero de 7 por 12 centímetros con nombres de mujeres. También encontraron 50 fotos de mujeres atadas estilo bondage. Muchos de los nombres de las tarjetas y de las mujeres de las fotos fueron identificadas como personas desaparecidas. Su colección nos sugirió que para él eran un recuerdo de unos actos con los que realmente había disfrutado. Con solo ver el coche de Cressley, los agentes supieron que tenían a su hombre. Era un coche de color claro y no había nada que lo identificara. No podía saber ni la marca. Muchos sospechosos hacen que sus coches sean inidentificables y el suyo era perfecto. También era una trampa perfecta. En el coche llevaba una palanca en el lugar del encendedor que servía para cerrar la puerta del pasajero. Un cable pasaba por detrás de la guantera hasta la puerta y lo único que tenía que hacer era tirar de él para que se cerrara la puerta y la víctima no pudiera salir del coche. Como había dicho la agente Hinman, Cressley lo tenía todo previsto, hasta el más mínimo detalle. Planeaba lo que iba a ocurrir y eso no era negociable. Buscaba una víctima que pudiera capturar. No era algo que ocurriera sin motivo alguno ni de forma improvisada. Era una persona que sabía lo que quería hacer y buscaba a la víctima para hacerlo. En la oficina del sheriff, Cressley empezó a hablar. Me dijo que normalmente era muy tímida, pero que yo la excitaba. Eso es lo que me dijo. Y toda esa historia de Charles Manson, una de sus fantasías era irse a la cama con Charles Manson o algo así. Confesó haber violado y agredido a la víctima que sobrevivió, pero no los casos no resueltos. Un par de sus compañeros de celda nos informaron que John tenía un cráneo en su propiedad que no habíamos visto al registrarla por primera vez. Volvimos con más órdenes de registro y excavamos en el jardín. Creo que sacó el cráneo de su propiedad. Nunca lo encontramos, pero yo creo que estuvo allí. Tras ser condenado por violación y secuestro, Cressley fue condenado a 25 años de cárcel. Estoy convencido de que John era el autor de por lo menos seis asesinatos. Esa clase de delito muy técnico en el que la persona cuenta con todos los recursos para cometer el crimen, es imposible que fuera el primer asesinato que había cometido. Había practicado con muchos asesinatos, muchos crímenes anteriores. Pero antes de que los investigadores reunieran todas las pruebas, Cressley fue encontrado muerto en su celda. Presuntamente, se había suicidado. Debido a que John Cressley murió en la cárcel, a muchas familias se les negó su oportunidad de ver cómo se hacía justicia. Gracias a la extraordinaria capacidad del teniente Bob Lederow, se revolvió el caso y hasta cierto punto se hizo justicia.